Una Rosa Encendida Para mí el significado de la Rosa Encendida tiene que ver con el corazón, el ser, la esperanza, la vida, la intensidad, el renacimiento, el florecimiento de muchas cosas. Mucho de mi público es muy joven. El público que es más o menos de mi edad tiene sus prejuicios. Yo lo que quiero es romper ese propicio, que se den cuenta que en este tiempo hay gente sumamente talentosa, que tienen su manera de cantar, que tienen su manera de versificar, de escribir y de producir sus discos. Precisamente por eso este disco está lleno de talentos de México y de América Latina o de Hispanoamérica, que son sumamente exitosos y que tienen un contenido distinto de lo que es la música pop o de lo que es la música urbana. Me voy porque acá no se puede. En cuanto al trabajo musical que conlleva, que tiene esta producción, para mí es también una especie como de renacimiento mío musical. Pero en esta ocasión ya entramos de lleno a la poética, a la estética de los compositores de esta generación que tienen la palabra. A la hora que me propuso hacer imágenes para esta nueva propuesta, yo sentí que había una cuestión como esencial. Como que nos deberíamos de ir hacia algo muy limpio, donde finalmente nos limpiáramos de elementos y demás. Y como anécdota, y esto bueno, porque así fue, estaban cambiando las banquetas de aquí de Coyoacán y me puse a recolectar raíces de los árboles que estaban podando. Y llegar a algo como lo que sucedió ahora para una rosa encendida, es un logro de ambos. Al final de cuentas, se dieron las condiciones y creo que supimos sacar un buen partido de ellas. Para mí que el disco lleve de nombre, el título de mi canción de la que grabó es, ya es la cereza en el pastel, porque entonces, no sé, va a estar siempre ahí como en la memoria, lo latente de esta canción. Que además es una canción muy importante para mí, pero esta es particularmente caprichosa. Tiene algo de sofisticada la letra, hay mucha letra, mucho texto, mucha cosa retruécano, de ideas. No es como lo que se dice una canción tan comercial. Entonces me honra mucho, que me parece, siento como hay un destello de valentía en todos lados para mí. Yo soy tan solo, uno de los dos polos, de esta historia a la mitad. Aunque no lo teníamos planeado en el tema de nuestros invitados, ha sido un golpe de suerte que pudieran algunos de ellos estar en estos videos que estamos filmando. Y que además, para contarnos historias humanas, algunas tristes, algunas melancólicas, algunas de como un testimonio de vida. Tuve el honor de que me hayan invitado a participar en este video. Es un tema de la señora Eugenia Leona que yo admiro muchísimo y la verdad es que es un gran honor que haya pensado en mí. Es un tema, es el tema de deseo. El tema está increíble, está hermoso el tema. Pues doy vida a una mujer que tiene un profundo deseo por un hombre y lo visualiza en su mente y en su cabeza todo el tiempo hasta que se le planta y se hace realidad. Tenemos unas escenas súper bonitas en un set que es de color verde, todo verde, es hermoso. Jugamos mucho con espejos, hay un trabajo de arte maravilloso en el video y hay unas escenas como muy sensuales entre los dos, ya lo van a ver. Esta historia terminó, no existe, lo que un día construimos se ha esfumado. Acabamos de terminar nuestras escenas para la canción de lo que construimos y es una historia, bueno, así que tú digas de disfrutar, pues no, ¿verdad? Es más bien, pues de un rompimiento en el que estamos viviendo una separación y bueno, la experiencia de haberla hecho en pareja, grabamos primero unos videos, unos beauties donde estamos contentos, felices y bueno, no nada más es conectarnos con eso, sino ya en general con nuestra vida, ¿no? Entonces en el momento en el que viene el rompimiento, pues para mí sí fue como pensar, esto es lo que no quiero que pase en nuestra relación. Lo que construimos se acabó, fue solo nuestro, fue solo nuestro. Y yo soy una testigo, más que una protagonista. Decíamos con Rafael, que es nuestro director de estos videos, que no sabemos y lo vamos a dejar en la conclusión de quien los vea, si yo soy producto de la imaginación de esos personajes o ellos son producto de mi propia imaginación. No interactuamos, pero todos conformamos parte de este universo, como lo es el mundo. No, somos muchos, pensamos de muy diferentes maneras, pero en el fondo somos una comunidad. Tenemos el gusto de tener a este man, que es un gran compositor colombiano. Hace unos días me enteré que Eugenia decidió interpretar y hacer su propia versión de Caótica Belleza en este maravilloso disco que está haciendo y pues mi reacción fue obviamente de felicidad, un honor total, porque la respeto muchísimo. Pues nada, yo creo que vivimos en un mundo un poco loco y no es precisamente esa locura que nos gusta, sino esa locura que surge como de un lado a veces de dividirnos, de compararnos, de ponernos barreras unos entre otros. Entonces en respuesta a eso surge y nace Caótica Belleza. Es una canción que habla sobre el respeto a nosotros mismos, sobre la aceptación de lo que nosotros somos como individuos, pero también como sociedad. Está Leonel García también, que es uno de los autores, queridísimo autor mexicano y que también tendrá una participación. Miedo es una canción que a mucha gente le causa confusión y creen que es una canción romántica de algún tipo. Es una canción dedicada al miedo, es una canción que le habla a la cara y directamente a este sentimiento que todos tenemos en algún momento. Obviamente cada intérprete le da su propio sentido a las canciones y escucha una canción y cada quien escucha algo diferente. Eugenia escuchaba en la canción algo de la actualidad, algo de lo que está pasando en el mundo, no nada más en México, que de pronto tenemos el problema de cierta violencia. Es bien interesante la selección de canciones que se hizo para atraer a este disco y con la voz de una persona que ha demostrado muchas veces su maestría en la interpretación. Estas canciones toman otra dimensión y como autor es extremadamente emocionante escuchar una canción en una voz como la de otra. Vamos a tener la presencia de gentes muy queridas en una de las canciones que es Fuego, de Alex Cuba. Hay un grupo de gentes que nos van a ayudar a crear este ambiente. Sorprendente y yo sobre todo por el contexto que tiene este disco nuevo de la maestra Eugenia, creo que es un arrojo importante, es una audacia ahora el poder darse el lujo de homenajear a los artistas contemporáneos, a los compositores contemporáneos, no nada más de rock, de pop, de muchísimos géneros. Creo que es una movida muy acertada y sobre todo el darle ese apoyo, el darle ese espaldarazo a una gama de músicos, de compositores que han podido trascender también de alguna manera a nivel internacional. Y creo que es una apuesta muy arrojada y muy interesante por parte de ellos. Eso que tú quieres es que él lleva fuego, como todas las cosas del amor. Intento de caracterizar un personaje interesante, intenso en esta canción que es demasiado, demasiado con galera, vamos a decirle así, pues obviamente evoca la noche, evoca la pasión que trae la noche, evoca el amor, al desamor, a la bohemia. Y es una canción, pues en la cual estoy muy gustoso de participar como el personaje central de este tema. Pero creo que cada una de las canciones que están integrando una rosa encendida, no es el clásico disco o producción de covers. En el fondo podríamos decir que sí lo son, pero no lo son, porque para mucho de ese público de mayor edad va a resultar una sorpresa, que no se habían dado cuenta de la belleza de canciones. Mi relación o mi diálogo con una audiencia mucho más joven, que me encanta porque creo en ellos, porque en ellos está, y creo que es una responsabilidad de los artistas y de las personas de mi edad, de estar cerca de esa generación. Porque todos dialogamos, todos aprendemos de todos. Y yo siento que me estoy enriqueciendo muchísimo con el arte de estos grandes compositores que conforman esta nueva producción. Y yo siento que me estoy enriqueciendo muchísimo con el arte de los artistas y de los artistas y de los artistas y de los artistas y de los artistas.